¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MXGP Pro, continuamos carrera piloto con Juan Maxon y bueno chicos, el estreno en el vídeo anterior no fue del todo muy bueno, ¿vale? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a la nueva moto, nueva categoría, vamos a correr hoy en Indonesia vamos a intentar a ver si podemos mejorar la clasificación haciendo una buena carrera y bueno, hoy he querido hacerlo en 2.0 para ver qué os parece y ya lo vamos viendo conforme pasen los capítulos chicos, vamos a por todas Chicos, increíble el espectáculo de MXGP va a comenzar, estamos en Indonesia y tengo ganas de hacer una buena carrera en MXGP, ya que en el vídeo anterior quedamos un poco ahí regular, no lo hicimos del todo muy muy bien y yo creo que esta Yamaha, esta Yamaha 450 puede dar mucho mucho juego Los pilotos están llegando a la parrilla de salida de la primera carrera de la clase MXGP Todo está listo para el arranque, estamos seguros de que va a ser sorprendente Venga, vamos chicos, máxima concentración, que empezamos la carrera Muchas ganas de hacerlo bien en esta categoría Ya tan solo quedan unos pocos segundos para que empiece la carrera Venga, vamos a concentrarnos ¡Que bajen las barreras! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! Casi, casi me da algo ahí, eh Estoy muy por el exterior, eh Claro, es que no es tan fácil, no es tan fácil hacer el hold shot aquí en esta categoría Por el interior aquí puedo ganar mucho porque hay muchísima moto por la trazada buena Venga, vamos, vamos chicos, vamos Vamos, que este sector es el más rápido Este sector inicial es el más rápido Y podemos adelantar a varias motos Cuidado, cuidado que nos empujan por detrás Bueno, estamos terceros, eh Estamos terceros No está nada, pero que nada mal Y nos ponemos primero, chicos Vaya comienzo de carrera Como estamos exprimiendo la moto, eh Estamos exprimiendo la moto francamente bien Había ganas, había ganas de hacer una buena carrera, eh Cuidado no nos vayamos a despintar Que ya sabéis que aquí un pequeño fallo Te pasa muchísima factura, eh Vamos a ver la frenada Bien, bien, por el exterior para salir rápidamente Fantástico Hay que tirar, hay que tirar Como siempre pondré a la derecha La imagen de La imagen de la repetición Donde no sé dónde voy a poner mi Mi imagen, ¿no? Pero bueno, ya veremos si encontramos un juego Que no moleste mucho el juego Y ya me vais comentando Bueno, chicos ¿Cómo hemos empezado, eh? ¿Cómo hemos empezado la carrera? Vamos a ver el caballito aquí Porque ya me lo habéis comentado Algunos de vosotros Inclusive un compañero mío de trabajo Que se llama David Que practica motocross La verdad que es un crack, ¿no? El tío es un crack Practica motocross Se mete con el coche Que tiene unas ruedas enormes Hasta la cintura de agua Y me estuvo comentando De que De que sí Que las zonas estas Con muchos montículos Zona rápida Algunos de vosotros también Me lo habéis comentado En los comentarios Había que ir Había que pasarla con la moto Hacia arriba, ¿no? Con... Haciendo como el caballito Y ese muchacho Y lo vamos a intentar hacer Cada vez que pasemos por ahí Venga, chicos Vamos a esta zona rápida Estamos intentando abrir hueco Queremos hacer una gran carrera Porque somos el futuro campeón De MXGP Y hay que intentar Hacerlo lo mejor posible Y sacar el mayor La mayor ventaja posible Recordad que estamos jugando En realista, ¿vale? Estamos jugando En la máxima dificultad Y nos estamos encontrando Francamente bien En este... En este gran premio No sé si las mejoras De la moto Se habrán hecho efectivas Y ya tenemos la moto Con las piezas Que yo elegí Y con lo cual Mejoramos en velocidad Aceleración y en todo Pero es que es... Es notable la mejora Que estamos teniendo En este gran premio En este circuito de Indonesia Venga, chicos Vamos, vamos, vamos Tenemos una buena ventaja, ¿eh? Tenemos una buena ventaja Pero todavía queda bastante, ¿eh? Todavía queda tiempo Chicos, vamos, vamos Eso es, vale, vale Ahí, ahí Iba a ser un scrap Pero al final No he hecho nada He hecho el amago De hacer algo Vamos con el caballito Perfecto Es verdad que con el caballito Ahí levantando la rueda De delantera Se corre bastante más Y es que poco a poco Estamos mejorando Y fijaros Estamos en nivel máximo Y estamos compitiendo Francamente bien Con nuestra Yamaha Una Yamaha Que, bueno Que ya una vez mejorada Está dando un rendimiento Bastante bueno Como podéis ver, ¿eh? La estamos exprimiendo Al máximo En este circuito Y estamos con el objetivo De ganar este gran premio Y acercarnos A la clasificación general Venga, chicos Nos quedan dos vueltas Dos vueltitas Para terminar Esta primera carrera Bien, bien, bien Cuidado, ¿eh? Cuidado Es que así me como el interior Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos Vamos Que hay que conseguir Una victoria Aquí como sea Es un circuito Que se nos ha dado bien Se me ha dado bien Desde el principio ¿No? He practicado un poco Antes de empezar El vídeo Y la verdad Que de primera hora Noté una mejoría Clara Una mejoría Una moto Que tenía ritmo Tenía ritmo Y podíamos optar A la victoria Fijaros Que, bueno No hemos fallado Estamos tirando muy fuerte Llevamos un buen hueco Bueno Como cogemos la curva Chicos Como cogemos la curva Por el exterior Para alcanzar la máxima velocidad Y ahí la hemos pifiado Pero bien ¿No? Y ahí he intentado hacer un scrap Pero no había ahí distancia No había altura Y nos hemos caído Menos mal Que teníamos bastante ventaja Con los de atrás Y es que no me puedo distraer ¿Eh? No me puedo distraer Lo más mínimo Venga chicos Vamos Vamos Eso es Salimos a tope Ahora intentar Sin bajar De acelerar Ahí Perfecto Aquí sí Aquí sí Podría haber hecho algo Pero estoy muy Muy concentrado Levantamos la rueda Delantera Vamos a pasar esto A toda velocidad Todavía nos quedan Dos vueltas A ver si podemos Conseguir una victoria La primera victoria En MXGP No estaría nada mal Hacerlo en la segunda carrera Y meternos de lleno En el campeonato No estaría Pero que nada mal De todas formas Por muy bien que me vaya la moto Creo que Vamos a cambiar Vamos a cambiar Durante esta temporada Vamos a hacerla Vamos a cambiar En cada pedido de transferencias Vamos a elegir una nueva moto ¿Vale? Última vuelta chicos Última vuelta Vamos, vamos, vamos Cuidado que me salgo ahí ¿Eh? Hemos conseguido de nuevo Una ventaja preciable Vamos a mantener la concentración Vamos, vamos, vamos ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Cómo nos hemos adaptado? La categoría ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Venga, vamos, vamos Me estoy salvando Que tenía ventaja Pero no mucha Estoy escuchando las motos por ahí Y tienen que estar muy cerca Así que cuidadito Que estamos cerca de terminar Y no quiero fastidiar una carrera En la que la verdad Hemos dominado Francamente bien Venga, vamos, vamos, vamos Chicos, vamos Vamos a darle Ya saco Eso es Uff, ahí arriesgado El scrap ahí Ha sido bastante arriesgado Vamos a darle caña Derrapando Salimos a tope Nos queda muy poquito Vamos, vamos, vamos Chicos, vamos No vamos a fastidiar Ahora la carrera que tenemos Llevamos una carrera Francamente buena Dos caídas Pero un ritmo bestial Un ritmo bestial Y tenemos que conseguir Como sea la victoria Cuidado, eh Cuidado ahí Venga, perfecto Vamos a hacer el caballito Tenemos muy cerca Los perseguidores Ahí está Perfecto, chicos Vamos, vamos Uy, uy Está por detrás, eh Está por detrás Estamos muy cerca No podemos equivocarnos Ahí me paso de largo Vamos, chicos Vamos, vamos Que queda muy poquito Quedan pocas curvas Cómo se ve el barro, chicos Cómo se ven los montículos En cada curva Hay diferentes montículos Y fijaros En esta curva Depende por donde la traces Hay más o menos Ahí está al final, chicos Oh, sí, señor Sí, señor Conseguimos Una victoria increíble La primera victoria En MXGP Increíble, chicos Increíble Fijaros el resultado Pero bueno Al final Ha estado Romain Bastante cerca Pero Todo se debe a que A que hemos tenido Dos caídas Pero yo creo que el ritmo Ha sido francamente bueno Esta Yamaha La hemos puesto muy bien Fijaros que este circuito Tiene que ser Yamaha o algo Porque también Romain Ha hecho Un buen Una buena carrera ¿No? 25 puntitos que sumamos No hemos conseguido el Horshot Vamos a ver si lo podemos conseguir En la siguiente Carrera Bueno, chicos Estamos En la Siguiente carrera En la segunda De este De este Circuito de Indonesia Vamos a ver si podemos Conseguir una nueva victoria Ritmo tenemos seguro Lo que hace falta Es intentar no caernos Y a ver si podemos conseguir Una victoria Que sería importantísima ¿No? Ganar el primer gran premio Sería bestial Máxima concentración Chicos Que empezamos A ver si puedo salir bien Que bajen Que bajen Ventaja Frente a toda la maraña De motos que había De motos que había Por la zona buena Pero hemos salido Más lentos Pero hemos conseguido Ponernos primero Chicos Y ahora se trata De tirar Tirar Y aguantar Estamos en este Gran premio La verdad que nos salimos Uy el cartel Uy el cartel Que ya me conocéis Que el cartel Tiene mi nombre Venga vamos chicos Vamos Vamos a intentar Intentar hacerlo Lo mejor posible Quiero ganar este Este circuito Este evento En Indonesia Y quiero acercarme Al liderato Yo creo que si ganamos Esta carrera Podemos acercarnos Creo que estábamos Sextos Empatados con el séptimo O algo así En el campeonato Así que si conseguimos Este campeonato Este gran premio Yo creo que podemos Hacer un Estar cerca De los de arriba Que es lo que quiero Quiero al final Tener opciones De ganar Uy casi Casi la liamos Ahí por el multículo Vamos a concentrarnos Chicos Que aquí La carrera dura Lo que dura 7, 8, 10 minutos Pero no podemos Perder la concentración En ningún momento Chicos vamos Vamos Deciros que el juego Es una barra Chicos Fijaros que en cada curva En esta no Pero por ejemplo La primera En la primera curva Después de salir En muchas curvas Y en la primera Después de salir Es donde mejor se ve O en la siguiente En la que yo acorto Por el interior Fijaros aquí Los montículos Aquí es importante Por donde tracemos Se nota Se nota Se nota Que estás dando la curva Y fijaros Y por la parte exterior Hay mucha trazada Y por la parte interior No Y se nota En la rueda Se nota En la tracción Se nota Se nota Y la verdad Que eso Se agradece Porque en la realidad Ya me estuvo comentando David Un compañero de trabajo Que claro Que le dije Por el exterior O por el interior Como se coge Como es mejor Y me dijo Depende de la curva Porque hay curvas En la que Tienes en el interior Un socavón Que te saca Disparado Y a veces por el interior Es más rápido También depende del compañero Del rival Si tienes un rival Por la derecha Pegado a la derecha Pues a lo mejor No tienes espacio Por el exterior Y tienes que intentarlo Por el interior O sea que esto Tiene mucha Depende de muchos factores Y en el juego Hay muchos de ellos Que están reflejados Fijaros aquí Como por el exterior Me va muy bien Porque hay una trazada ahí Que la he hecho antes Además se quedan grabadas Las trazadas O sea que el juego La verdad Que es muy muy completo Vale Que no es simulación 100% Ni mucho menos O me haría falta Pues mover Todo lo que pesa la moto En cada curva Que ya tiene tela O sea esto En la realidad Es mucho más complicado También mucho más divertido Pero el juego Se acerca bastante En muchos aspectos Vamos chicos Vamos Eso es Estamos haciendo una carrera Chicos De lujo Estamos haciendo una carrera Francamente bien Trazando correctamente Deciros que Bueno Es el primer vídeo Que hago 2.0 De esta serie Quería hacerlo Quería subirlo el domingo Y quería Bueno Que me comentarais Vuestra opinión Pero bueno Yo seguiré haciéndolo Seguramente Sin mi imagen Pero bueno Es simplemente Para que veáis Que estoy aquí Detrás De las carreras Y que vamos a seguir Dándolo todo En cada una de las carreras Venga chicos Vamos 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 Venga Dos vueltitas Dos vueltitas Para terminar Cuidado Cuidado con la valla Esta parte es rápida Me encanta Pero tiene mucho Mucho peligro Deciros que chicos Si ganamos hoy Nos vamos a acercar Arriba Habremos hecho La verdad que después De la carrera Del otro día Que la verdad No pude mejorar Lo que hice Quedé sexto Y décimo creo Y no No pude mejorar Mucho más Y yo creo que Las mejoras Han tenido que hacerse Efectivas En este gran premio O algo Porque Nos sentimos muy bien Es verdad que es un circuito Que le viene bien A nuestra moto Pero de todas formas Que vamos Como cohetes Vamos como cohetes Esta Yamaha La verdad que tiene Muy buen rendimiento Y lo estamos demostrando Estamos exprimiendo Al máximo El rendimiento De la Yamaha 450 Deciros que quiero cambiar Quiero cambiar Cuando haya periodo De transferencias Quiero cambiar A otra moto Vale Para que tengáis Todos Oportunidad De ver vuestras motos Además yo también Quiero probarlas todas Y quizás Cojamos una KTM Lo mismo 250 Diferente Para ir probando Diferentes tipos de motos Y diferentes marcas Voy a intentar Hacer la encuesta Como ya sabemos Las motos que hay Y las motos Que podemos coger Voy a intentar Uy cuidado Que me distraigo Me distraigo ahí Y la podemos liar Voy a intentar hacer La hemos liado Ya me estoy distrayendo demasiado Venga chicos Vamos que tengo ventaja De sobra No hay problema Voy a intentar Hacer la encuesta Antes Vale Me refiero Hacerla en un video En cualquiera de estos videos Que subo Voy al final Hacer una O pondré la encuesta Y podréis votar En la descripción Tenéis en la descripción Vale chicos Tenéis Tenéis la información Para poder votar Eso lo voy a poner En cualquier video Vamos chicos Vamos vamos Madre mía Madre mía Madre mía Que carrera Que carrera estamos haciendo Un pequeño error Pero bueno Normal Estoy aquí dándose la charla El juego me está encantando Me está encantando Sé que muchos de vosotros Corréis Y competís Y la verdad que Es un deporte Súper sano Súper divertido Y no tiene el tirón Que tiene Pero bueno Creo que el 5 El 5 de agosto Creo que es el En Eurosport 2 Creo que se puede ver La carrera de MX2 Y la de MX Tengo ganas de verlo Y voy a estar por Twitter Vale Viéndola Comentándola Si puedo verla La voy a ver Lo digo por la familia Si no estoy En ningún compromiso familiar O alguna cosa Si estoy en casa Lo voy a ver Vale Lo voy a ver con mis hijos Seguramente Y estaré comentando Por Twitter En arroba Juanmaxxongamer Venga vamos chicos Vamos vamos Quiero comprar un PC Quiero comprar un PC Y para empezar a grabar 4K Y quiero poner los vídeos En máxima Máxima resolución Así que bueno Vamos a ver si puedo Ahorrar un poco Y comprarme Ese PC que quiero Para poder poner Una capturadora 4K Aunque seguiré jugando En consola Pero podremos Capturar la Xbox One X En 4K Que ya es Máximo respeto Chicos Venga chicos Se va a acabar la partida Se va a acabar la carrera Recordaros que en la descripción No es obligatorio Pero se puede donar Se puede patrocinar Al canal Y por supuesto El que done O que patrocine Podrá Una Chicos He intentado Hacer el caballito Llegando Y me la he pegado Bueno Hemos llegado A trompicones Hemos llegado Cayendo En deciros que Se puede donar Se puede donar Y lo agradezco Pero no es obligatorio Yo sé que algunos de vosotros Habéis donado Y os lo agradezco muchísimo No es obligatorio Pero ayuda a que el canal Crezca más rápidamente Porque si tuviera un PC Y tuviera un Podríamos grabarlo A más calidad gráfica Podríamos hacer los vídeos Con más resolución Pero bueno Es una cosa Que no me preocupa Y por supuesto El que done Pues le daré Yo hago los comentarios Destacados siempre Pero el que done Pues le tengo que hacer Un reconocimiento especial Porque es una cosa Que ya es vuestro dinero Bueno chicos Hemos ganado Hemos ganado Este gran premio Este circuito Aquí en Indonesia Estoy súper contento Por haber conseguido La primera victoria En MXGP Ya tenía ganas De exprimir al máximo Esta Yamaha Y bueno Pues muy contento chicos Muy muy contento Ahí estamos levantando El título aquí en Indonesia Fantástico Y fijaros Estamos levantando Y estamos en el centro Si si Está correcto Está correcto Bueno estamos a 4 puntos Del primero De Cairoli De Antonio Cairoli Bueno de una KTM Fantástico Bueno pues estamos ahí Estamos ahí en el campeonato Hemos conseguido Nuestra primera victoria En MXGP Todo pinta fantástico Nos queda una temporada Por delante Con muchas emociones Muchas carreras Seguimos recopilando créditos Para cambiar Nuestro aspecto Y nuestra moto Y bueno chicos Vamos a continuar Bueno pues Después del gran premio Lo de siempre Comentario destacado Bueno pues vamos a saludar A Illo 1972 Que me dice Que cuanto menos tiempo Esté en el aire Pues mejor Totalmente Cierto chicos Hay que intentar saltar Porque me encanta saltar Pero siempre intentando Estar el menor tiempo En el aire Tiempo que no estamos En el aire Tiempo que no estamos avanzando Así que nada chicos Espero veros en el siguiente vídeo Suscribiros si no lo estáis Dejar vuestro like Si os gustó la serie Y el canal Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Con más MXGP ¡Suscríbete al canal!